Buenas tardes, mi nombre es Liliana Moreno, soy estudiante del octavo semestre de educación especial de la Universidad Iberoamericana. En este momento voy a socializar el trabajo que se realizó en esta práctica 3, pues teniendo en cuenta de adoptar estrategias para los niños con necesidades especiales educativas o la inclusión escolar, se realizó un piar con una niña que tiene autismo, en la cual se tuvo en cuenta algunos ajustes, unas metas y unos resultados. Los ajustes que se tuvo en cuenta para este piar con esta niña fueron la sensibilización del lenguaje expresivo y verbal, la metodología de enseñanza de las habilidades y dificultades que presentaban, la adquisición de actividades donde se pudiera involucrar generalizado, y el empleo de adaptaciones audiovisuales, que en este caso pues con autismo es una estrategia bastante enriquecedora para ellos. Las metas alcanzadas con respecto al piar es la comprensión, la comprensión del lenguaje verbal y expresivo, la adaptación con sus compañeros y algunos logros en los conceptos. Los resultados esperados, la niña logra participar con sus compañeros, se logró un vocabulario escolar, también aprendió algunos conceptos lectoescritos, como las vocales, reconoce los colores primarios, los números del 1 al 10, los reconoce, los señala y los dice. Lo más importante que también se ha logrado con ella es la interacción social, debido a que se ha manejado una sensibilización a los niños que la han aprendido a adoptar, a aceptar tal como ella es, con sus diferencias y sus habilidades, y pues con todas sus habilidades y con todas sus dificultades que pueda tener. Como podemos ver, aquí tenemos algo que nos dice igualdad, equidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que más que la igualdad es una equidad, porque nosotros brindamos unos apoyos al que más lo necesite, como podemos ver en esta imagen. La idea es poder llegar a la necesidad del niño, pues teniendo en cuenta que es una persona única y que tiene derecho, igual que todos los niños, a estar en un aula de clase. Eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.